Para comenzar nos encontramos ubicados en la asociación César Vallejo. Como pueden observar es prácticamente un área abandonada. Lo que vamos a hacer como parte de nuestro proyecto de cuidado de zonas aledañas a la universidad es básicamente esto. Un poco de limpieza en lo que son las áreas verdes, cuidado e incentivar a los vecinos para que mantengan estas prácticas. De modo que toda esta zona va a ser directamente limpiada, va a ser un poco cuidada y vamos a utilizar material reciclable para acondicionar y recondicionar toda esta zona para posiblemente los vecinos puedan trabajar en ella y puedan sustentarse ellos mismos. En nuestro proyecto que vamos a iniciar a desarrollar hemos dividido en dos fases principales. En esa primera fase que te voy a explicar es para poder escoger dónde se va a realizar nuestro proyecto que hemos escogido en este caso la asociación César Vallejo que se encuentra al costado de la Universidad San Juan Bautista. Como segunda fase hemos buscado lo que son nuestros aliados. Para este caso hemos decidido contar con tres aliados fundamentales. El primero sería la Municipalidad Distrital de Sultanjaya, ya que con ello contaremos con la Oficina de Servicios Públicos. También contaremos con CESFOR, que es una entidad técnica que se encarga de mantener las áreas verdes y conservarlas. Y por último trabajaríamos con la asociación César Vallejo con los mismos pobladores para que ellos puedan mantener y cuidar nuestras áreas verdes que queremos en este caso remodelar, organizar y modificar para que nuestro proyecto se vea espectacular. Lo que se busca con este proyecto es generar compromiso con los aliados con la finalidad de que dichas áreas recuperadas se sigan manteniendo y protegiendo. Por parte de CESFOR se propondrá que este dicte capacitaciones técnicas sobre la flora, información que posteriormente será dirigida a la población en general y a los aledaños de la zona. Y por parte de la Municipalidad buscaremos que este conserve nuestro proyecto con el regadío y la limpieza de las áreas verdes durante y después de culminado el proyecto. También buscaremos por parte de la Municipalidad la donación de contenedores de material reciclado según su tipo para fomentar en la población el uso y la práctica de los mismos. También buscaremos que la Municipalidad contacte a empresas privadas del rubro de jardinería, paisajismo ecológico para trabajar de manera conjunta. Porque de ellos vamos a necesitar sus insumos como plantas, gras, entre otros. En conclusión, lo que vamos a buscar con el proyecto es comprometer a la población, a las entidades públicas y privadas, trabajar arduamente para la recuperación de las áreas verdes en pro del cuidado, protección y conservación de nuestro medio ambiente. Es aquí donde iniciamos nuestro proyecto, no solo buscando que los pobladores formen parte de esto y también nos ayuden con el cuidado, sino que también impulsamos a las nuevas generaciones a que estos puedan contribuir con el cuidado que le damos a nuestro planeta, buscando siempre el cuidado que le vamos a dar, el compromiso que se va a dar por cada una de las personas para poder cuidar este lugar, el cual pensamos darle unas mejoras, que se vea mucho mejor. No solamente porque nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a cada una de las personas y beneficia sobre todo a nuestro planeta, con el cuidado que le vamos a dar, las mejoras y la limpieza a la que se va a contribuir con toda esta zona. ¡Gracias!